pero son los chiquitos este niño que tenemos aquí está armado va a ser alguien que no es un marciano pero es verde y verde alguien que no es un marciano y no va al partido verde y no le va al partido verde habla con un duro es ya sabía ¡cuál es la causa! fíjense que es que Chuel estaba navegando por internet y era tan feo pero tan feo Chuel que lo detectó el antivirus fíjense que Chuel nació y le pregunta a su mamá al doctor y el doctor contesta sí, no es tan hermoso bueno parece que se vino del tío no es tan hermoso 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 eres muy bella por dentro de Chuel eres Chuel y abrazo pequeña niña